Llegamos a tu corazón cada día, el diario de Dianna siempre contigo, el diario de Dianna está en ti. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos y estar siempre muy puntuales esperando el programa y a estos invitados que nos regalan tan valiosa información. Hoy Jonathan Bustamante, entrenador mental, nos acompaña. Yo ya siempre les digo a cada uno de ustedes que esta es su casa y que estamos felices cada día de compartir toda esa sabiduría que tienen para regalarnos. La felicidad de compartir, Dianna, así es. Vamos a empoderarnos. A empoderarnos y hablar de la mente, porque la mente es el puente al triunfo, cuando nos enfocamos, cuando sabemos que queremos y porque cuando tenemos como todo concentrado en cierto objetivo, las cosas se dan de una manera mucho más rápida, más fluida y muchísimo mejor, porque eso es lo que queremos y para eso venimos aquí, para ver nuestros deseos realizados. Total, entonces, ¿qué hay entre el triunfo y yo? Pues mi corazón está marcando el triunfo. ¿Qué es lo que quiero? Entonces, eso es lo que siempre debe marcar la ruta de nuestros sueños. ¿Hacia dónde es que voy? Pero cuando yo sé qué es lo que quiero, entonces voy hacia allá, eso es lo que trazamos en nuestra mente, que es un puente, voy para allá, pero hemos de saber que lo que nos puede impedir llegar hacia allá es nuestra propia mente. Entonces, ahí está la verdadera dualidad y batalla, la verdadera contradicción en el que yo realmente estoy poniéndome al servicio de eso que vibra con mi corazón, pero mi mente me está diciendo, pero es que eso está muy complicado, eso es muy difícil y empieza la verdadera batalla. Yo soy el principal obstáculo de lo que quiero. ¿Cómo te parece? Yorata, queremos algo, una meta, un objetivo, tenemos un deseo fuerte en nuestra vida, pero nuestra misma mente saboteadora, así como lo dicen mucho la parlanchina, la lorita de la casa, empieza a decir, tú no eres capaz, tú no naciste para eso, yo misma me estoy saboteando a mí misma, ¿cómo hacemos entonces? No, y el saboteo siempre va a estar, es que vamos a concebir eso de siempre vamos a tener la dualidad en nuestra cabeza, entonces yo quiero ir, yo quiero ir para allá, y entonces aquí está esa fuerza mental positiva y esa fuerza mental negativa, ahí están, siempre están dentro de mí, ¿sí? Si entendemos eso, entonces vamos a empezar a dejarnos de dar tanta lástima, tanto, tanto duro, tanto menosprecio hacia nosotros mismos, concibiendo que ahí está, ahora, ¿a qué le estoy dando yo fuerza? El entrenamiento mental no es que yo me convierta en un ser supremamente positivo, optimista, y vamos para adelante, y no pasa nada, y no hay problemas, y yo voy a poder, porque eso me va a frustrar más, me va a frustrar cuando yo caigo en simplemente un ejercicio de querer repetir, de querer convencerme, sin entender que también está el otro lado. Ahora, si yo entiendo el otro lado, entonces voy a recibir al otro lado, ¿qué es lo que me está diciendo el otro lado? ¿Qué es lo que me está diciendo ese saboteo? ¿Qué me está diciendo esa vocecita? Hay que atenderla. Es adaptarme y aceptar que tengo oscuridad y luz, el yin y el yang, y así como tengo tantas cosas bonitas, y tengo que aceptar que la vida es así, llena a veces de contratiempos, de situaciones difíciles, de desafíos, pues que también tengo el poder mental para superarlos y para salir adelante. Entonces, lo que tengo que empezar a trabajar es que los pensamientos positivos y mi enfoque le gane a lo otro. Pueda ir acallando la mente, acallando la mente. ¿Cómo empezamos a hacer ese trabajo? Eso es. Entonces, ¿qué va a empezar a generar la fuerza dentro de nosotros? Primero, concibo los dos lados, la unidad, veo un lado positivo, veo un lado negativo, y voy a empezar a centrarme en lo positivo, teniendo en cuenta para dónde es que voy. Lo que pasa, Diana, me doy en este ejercicio de empoderar a líderes, a deportistas, me doy cuenta que pierden el rumbo. Entonces, se ocupan mucho en el sí, soy positivo, hablo positivo, pero se les olvidó y dejaron de vivir y de sentir el triunfo. Entonces, yo digo, ¿por qué no empezamos primero a vivir el triunfo en nuestra cabeza? Más allá de un ejercicio de visualización simple en la que yo, ah, sí, chévere, lo veo por allá lejos, suspiro porque algún día, quién sabe, y de repente ese anhelo lo veo lejos, no lo tengo cerca, entonces se me desvanece, y al desvanecerse, entonces pierdo el sentido de realmente, ¿por qué estoy haciendo yo una batalla conmigo? Para poder batallar conmigo y entenderme y poder vencer al otro lado de la mente, que siempre va a estar, que hay que atenderla, pero para ganarle. Porque si yo me quedo en un ejercicio de, venga, yo acepto mi negativismo, yo acepto esto, ¿cuándo voy a avanzar? Para yo poder estar fuerte en el lado positivo de la mente, el lado positivo de mi mente debe estar de la mano del triunfo, de la mano de esa emanación de energía que me permite a mí, voy es por eso porque lo puedo vivir, ah, lo puedo vivir no como algo lejano, yo lo estoy viviendo porque lo estoy sintiendo aquí y ahora, tengo la capacidad de llevarlo a mi cuerpo, más allá de imágenes como sensaciones, y cuando lo puedo yo oler, respirar, vivir, yo digo, ¿eres capaz de vivirlo aquí? Aunque está allá, lo puedes vivir acá, entonces no está allá, ya está aquí, entonces tienes energía, en el momento que tengas una confrontación contigo, ya sabrás para qué vas a pelear, y ya sabrás por qué tienes que empezar a dejar esa parte negativa después de saber que está ahí, y empezar a empoderarte en, gana más la pasión de hacerlo, por eso, lo que quiero es lo que realmente, lo que quiero y me emana fuerza, es lo que me va a ejercitar a mí la confianza, de generar esa fuerza positiva, es lo que quiero, pero si tú no sabes lo que quieres... ¿Para dónde vas? Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a debilitar en el camino, en ese conflicto interior, y me voy a quedar en conflicto, ¿por qué? Porque, ah, pero es que yo, que ya, que, y entonces, pero es muy difícil, pero no me avisaron, pero no me dijeron, pero es que me cambiaron el plan, es que yo no sabía, es que, no, es que me duele, y, ah, yo no sabía que esto era tan duro, pero te estás quedando ahí en una vibración de combate, de batalla, no, pero yo sí quiero, entonces si quieres que se te note, que te falta inyectarte de esas ganas, de esa pasión, que se te noten las ganas de ir para allá, cuando se te notan las ganas, entonces vas eliminando un montón de quejas y excusas, pero si tú no estás haciendo lo que hay que hacer, ay, yo por qué no me disciplino, ay, yo por qué no estoy haciendo lo que yo sé que tengo que hacer, ay, yo por qué estoy postergando tanto las cosas, ay, yo cómo va... Vea, usted no va a aprender a disciplinarse, si realmente no está vibrando alto con lo que quiere. Así es, si tú no tienes esa misma vibración, no vas a llegar hasta donde quieres llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior, para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra Más de 17 años de experiencia Tu cuerpo en las mejores manos Tú hablaste de algo súper poderoso Yo creo que esa es la herramienta Número uno para lograr lo que quieres El poder de la visualización Pero el poder de la visualización No es cerrar los ojos, empezar a imaginarte Pero empezar después a decir No, es que eso es muy difícil Yo ya no estoy para eso Porque ahí mismo te estás saboteando Pero cuando empiezas a sentir ese poder Cuando empiezas a respirar, a oler A sentir esos sonidos Como si ya estuvieras en esa situación Pues la cosa es mucho más mágica Esa es la herramienta número uno Yo le digo, cuida tu sueño Porque no lo cuidas Protégelo, núcleo Lo que es cuidarlo, abonarlo A ver, perdimos esa capacidad de soñar Cuando éramos niños Que nos caíamos así con esos poderes Con esa magia, con esa libertad Todo es posible Todo son infinitas probabilidades de acción De no hay barreras, no hay nada Y perdimos esa capacidad de ese niño De hacerlo, de vibrarlo, de conservarlo De volver a cerrar los ojos Por la noche, por la mañana Y que eso sea el alimento Para decir, listo Yo por eso Lo que sea Lo que sea que tenga que hacer Entonces nadie te tendrá que decir Que te disciplines Ni preguntarás Ve yo como es que me tengo que disciplinar Si tú estás preguntando Cómo te vas a disciplinar Es porque lo que quieres No lo quieres de verdad Así es Porque uno cuando quiere algo De verdad lo hace con entrega total Y la disciplina Ni siquiera le ponemos ese nombre De disciplina Y lo tiene que hacer Tú lo haces porque quieres Porque te nace Porque te fluye Porque te sientes feliz Así como cuando estás en vacaciones Que no te obligan a nada Sino que tú te levantas A la hora que quieres Desayunas a la hora que quieres Te vas para la playa A la hora que quieres Hablando del caso de la playa Pero hablaste de algo También muy importante Jonathan Fracasar es aprender a triunfar Y todos fracasamos Antes de llegar a lo que queremos Antes de conseguir lo que queremos Porque sabes que Voy a meter aquí algo Que he escuchado mucho Y es algo que dijo El profe Maturana Incluso algunas personas Lo criticaban Porque él decía Perder es ganar un poco Es que a veces se pierde un resultado Pero se gana experiencia Y se gana sabiduría Y se ganan muchas cosas Más importantes Que un simple resultado Entonces esos fracasos También me van ayudando A subir una escalera Donde me estoy preparando Muchísimo mejor Claro mira Nada más ayer platicando Y haciendo entrenamiento mental Con nuestra bicampeona olímpica Mariana Pajón Se está preparando Para otro ciclo olímpico Es justo para ilustrar Eso tan bonito Ayer conversamos En la mañana El ejercicio De mire Está recién operada Estaba operada En el año En el año Miren cuántos meses van Poquitos meses Ella ya está pedaleando Ella ya está ¿Dónde está su vibración? Su alta frecuencia Te llego Eso es lo que a ella le funciona Y que te puede funcionar A ti A ti Y a ti Si comprendes Que es la pasión Las ganas El alma De que voy por eso Porque lo quiero mucho Y como lo quiero tanto Pues a pesar de que mi rodilla A pesar de que me vaya pasado esto A pesar de que me quede sin plata A pesar de lo que sea Pues eso El sueño va a estar Por encima Siempre Por encima De la queja La excusa El lamento La justificación Entonces es bonito Verla ya Con sus hoyitos Feliz Contenta De saber que A ver Esto no ha terminado Esto no se acaba Hasta que se acaba Esto todavía sigue vivo La esperanza está viva Entonces Esa La actitud se enciende La mentalidad se enciende Se ilumina Busco la manera De tomar todo a favor ¿Cómo hago para recuperarme? ¿Cómo hago entonces Para seguir preparándome Mentalmente Para mi fisioterapia Para la flexibilidad Para hacer otras cosas Que no se hacen Cuando se está completamente En un rendimiento físico óptimo Entonces mira Mira como Una persona Cuando realmente Sabe ponerse En 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 su corazón Va a solucionar Va a encontrar las maneras Entonces Como tú eres especialista En eso En entrenar a la gente Para lograr sus objetivos Para llegar a esa meta Donde quieren llegar Y sobre todo Gozarse el camino Que eso es lo más bonito Del cuento Nos vas a regalar Como un plan de acción Para empezar a trabajarlo Desde el mismo momento Que tengo la idea Y me estoy empoderando Y estoy enfocando Mi energía En algo Que realmente quiero Y recuerden Que siempre les he dicho Cuando tenemos La intención Desde el amor Sin hacerle daño A nadie Ni que las cosas Me hagan daño A mí mismo Solamente pensando En un éxito momentáneo Sino que nos vaya A beneficiar A muchos Ahí las cosas Fluyen mucho más rápido Claro Ponte de acuerdo Primero contigo Una vez más Respiras No importa El momento de vida En el que estés No importa Si ya empezaste Un proyecto Y ya no lo quieres hacer Lo importante Es que tú Realmente Estés De acuerdo Ponte de acuerdo Contigo En tu corazón No traiciones Tu sueño Eso que te pone A vibrar Hay cosas Que en el camino No te van a gustar Obvio Pero si tienes Las ganas Vas a saberlas llevar Y lo vas a hacer Agradable Aquello que no Cuida tu sueño Ya es primero Que lo definiste Y si no lo has definido Pues que sea Que tu propósito Sea encontrarlo Que bonito eso Para que cuando estés En esa vibración Y en ese fuego interior Te pueda hacer En caminar La disciplina Llegará solita Te va a fluir Vas a hacerlo Y hasta Vas a llegar primero Te vas a ir de último Y vas a estar En caminadito Y en el camino Te va a llegar La guía Te va a llegar La instrucción Te vayan a llegar Los mentores Te van a llegar Todo lo que necesitas Y si que lo aprovecharás Al máximo Porque eso es Lo que te va a catapultar Eso es empoderarte De corazón Eso es como Muchas personas Por ejemplo Como el Tim Castro Han aprendido en su vida A usar los mismos Mecanismos De estructuración mental Para lograr acá Y listo Entonces ya Ya gané en bicicross Chévere Voy para crossfit Gano en crossfit Voy ahora A mi faceta de empresario Y voy y gano Pero más que ponernos En el ánimo Como de alardear Hay una estructura Que funciona Porque le pone el ánimo Si hay ánimo Hay fuego Entonces lo logro acá Lo logro acá Y ahora lo logro acá Ahora cómo hago Para crecer Y cómo resuelvo Y situaciones Hay todo el tiempo Entonces es la estructura Del éxito Que tenemos El triunfo Radica En nuestra alma En nuestro corazón Y la construimos Con la mentalidad correcta El puente al triunfo Empieza en tu cabeza Jonathan Entonces ¿Qué ejercicio Podemos hacer Cuando esa parte Saboteadora Empieza A opacar El focus que quiero O el objetivo que quiero Cuando me empiezan a decir Tú no eres capaz Tú no puedes Esto ya no es para ti Ya estás muy grande O estás muy joven O eres muy bonito O eres muy viejo Porque son muchas las cosas Que se vienen a la cabeza Siempre pregúntate En cada momento Y en cada acción De lo que estés haciendo Cuando llegue la pereza Y el aburrimiento Te preguntaría Diana ¿Vos sí querés eso? ¿Vos sí querés eso Que me dijiste que querías? Estás dispuesto No, si lo querés De verdad Hay ánimo Hay entusiasmo Sí Entonces Que esta pruebita Que está pasando En tu momento de vida En esta circunstancia Pues nunca va a ser Más grande De lo que quieres Este es primero Clave y poderoso Porque herramientas Hay muchas Y yo te digo Empezar a conectar Con esa fuerza Del sueño De las ganas ¿Sí lo querés hacer? ¿Sí lo querés hacer? Sí Entonces hágale No hay nada más que hacer Sino haga Y vaya a hacer Lo que usted sabe Que hay que hacer Y que nadie le tiene Que decir que lo haga Porque usted lo sabrá En su corazón Y mucha gente Te pregunta Porque recibo mensajes Es donde la gente Me pregunta ¿Y cómo empiezo A buscar un sueño Que ni siquiera Tengo claro yo mismo? Ahí está Ahí está el propósito ¿Cuál es mi propósito? Quiero encontrar Qué es lo que quiero Que se dice Solo que nada sé Entonces me tengo que ir A pensar Qué vibraba conmigo En la infancia Ese niño interior Con qué inclinaciones Tenía Por aquí y por allá Muchas veces Estás buscando Por donde no es ¿Sí? A que lo tienes que hacer bien Y de eso vives Chévere Pero quizás Tu corazón Está en otro lado Yo cuando alguien veo Que no está haciendo Lo que hay que hacer Yo lo primero que le pregunto Pero hermano Venga Eso sí es lo suyo Tu corazón No está aquí ¿Para qué quieres? Que yo te entrene Si tú no quieres de esto Tu corazón ¿Sabe por qué Tu mente Y usted quiere entrenar Su mente Porque a ver Tu corazón Está en otro lado Sí Entonces tu mente Está por allá No está aquí En lo que estás haciendo Porque insistes 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 En lo que no es Mi recomendado de hoy Ponga en forma su cerebro Cómo mantenerlo joven Mediante el ejercicio físico Es un libro Escrito por Eric Scherder En el afán de hacer De nuestra vida Algo más fácil Los avances tecnológicos De las últimas décadas Se han concentrado En ahorrarnos Cualquier esfuerzo físico Lo que ha favorecido El sedentarismo Una de las epidemias Del mundo moderno Si bien conocemos Las consecuencias De este mal Sobre el cuerpo No somos conscientes Del daño Que también recibe El cerebro Cuando nos volvemos Inactivos En este libro Vamos a observar Estudios científicos Para que nos decidamos A movernos de nuevo Lo cual implica Un poco más Que apartarnos Media hora del sillón Su lectura Y la práctica De sus recomendaciones Van a lograr Que apreciemos mejor Los beneficios Del ejercicio Para nuestro bienestar Físico y mental Confianza Para transformar Lo que puede ser mejor Para sentirte como quieres Para que tu salud Y belleza Se reflejen En tu bienestar Para sentir Que la edad No es un número Y que la juventud Es una actitud Confianza Para descubrir Todo lo que puede ser Clinique Dermoestética Y Láser Si nada te ha funcionado Para adelgazar Y mantener el peso Cámbiate el chip Quiero que conozcas El sistema médico De la clínica Rangel Pereira Con el chip Virtual Antiovesidad Es un método Revolucionario Para que puedas Controlar el hambre La ansiedad Y la compulsión Por la comida Puedes cambiar Tus hábitos De alimentación Y activar tu metabolismo Quemando grasa Naturalmente Cámbiate el chip Y ponle fin A tu problema De sobrepeso De manera efectiva Y duradera Tenemos servicios Online Pongámoslo Pongámoslo bien sencillo Un ejemplo bien sencillo Quieres un carro Entonces tú vas A la concesionaria Buscas ese carro Que quieres Te montas en el carro A que huele Cómo te sientes Ahí sentado Empodérate de eso Así es que hacer Hay que hacer El ejercicio De visualización Para lo que quieras Un trabajo Una relación Un estado Una ciudad Donde quieras vivir Cualquier cosa Que quieras Claro Total Lo vivo Y a la hora Que tenga que hacer Lo que tengo que hacer Vibro Yo para donde es que voy Recordá Siempre 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 Para donde es que vas Para donde es que quieres ir Cuál es el triunfo Que te espera Que eso sea Tu alimento Todos los días Tu fuego Tus ganas Y para los momentos difíciles Pues hermano Vea Sé que si las lágrimas Levante la cabeza Sacudas el público Yo ya sé para donde es que voy Yo ya sé para donde es que voy Y le doy Y te caes y te levantas Y si te vuelves a caer Te vuelves a levantar Y no hay peros Y no hay peros Y todos los grandes campeones Como Mariana Pajón Con cantidad de futbolistas O cantantes O actores Que han llegado a grandes ligas Pues si ustedes saben La historia Les ha tocado también Subir peldaño por peldaño Y les ha tocado También a veces fracasar Pero finalmente Han logrado lo que han querido Porque han puesto Empoderamiento Focus Energía Todo este Toda esta fuerza Que nos da El poder de ser humanos Y de poder lograr Lo que queremos Así es De manera que no No te menosprecies Por favor hermano A ver A ver Reconoce Lo que vos tenés Lo que tienes en tu corazón Lo que te ha costado En la vida Lograr cosas Entendimiento Experiencia Conocimiento Con eso que tienes Y con eso que eres Pues adelante hermano Que ahí está Ahí está servido Jonathan Y a propósito Tienen una conferencia Con Tim Que van a estar Por cinco ciudades De Colombia Donde van a llevar Este mensaje De empoderamiento La mente El puente Al triunfo Y que la gente Logre lo que tanto Y que siempre ha querido Y todo surge De esas conversaciones Triunfadoras De esas conversaciones Que uno dice Venga pues Tim Hermano Hablemos Y ya llevan muchos años Platicando Y lo bonito es Ven aquí hay una vibración Chévere Tú has logrado Estas cosas Yo estas cosas Pero te acuerdas De este momento Crítico Y lo pasamos Y lo pasaste Y yo también Chévere A partir de ahí Surge la idea De empoderados Que es finalmente Venga Para todos hay No es que uno tenga Que ser famoso Salir en televisión La vida natural En lo que estamos haciendo Cómo conseguimos Llevarlo a otro nivel De manera sencilla O sea Empoderado sale Venga Porque nos complicamos Tanto la vida Buscamos cosas Muy sofisticadas Y lo único Que necesitamos es Venga Enrutarnos Y listo En el camino Nos damos cuenta Eso es empoderados Que para todos hay Lo que estás queriendo Pues lo puedes lograr Así de sencillo Y entonces ¿Dónde buscamos información Acerca de las conferencias? Claro que sí Mira Whatsapp Por Whatsapp Información solo Whatsapp 300 615 99 90 Y ahí ya me dan Toda la información Toda la información Todo lo que necesito Todo lo que quieras preguntar A ver Aquí estamos para servir Un gran entrenador mental Jonathan Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Parte de esta familia Y esperamos que compartamos Muchos más momentos Vale Un abrazo gigante Saludes a ti Y un beso para ustedes Recuerden que ser feliz Es una decisión Y el poder de la mente Es primordial En esta decisión Empoderados Así es Chao Gracias por ver el video